Desde el 70 en Bolivia empezó el vaivén La política, el poder, un juego sin fin Con Obando, Panzer y muchos más Cada presidente con su propia señal Bonnie llegó con el neoliberalismo en su andar Hasta el 03, cuando tuvo que escapar Mesa Rodríguez, la presidencia fugaz Lucharon, resistieron, en la historia serán juzgados Política, boliviana Un juego de alto riesgo, donde la cima es alta Pero el abismo es intenso Consecuencias que marcan lecciones que aprender Inter Bolivia te lo cuenta Para reflexionar y comprender Con Morales la esperanza El primer indígena al mando Pero el poder no perdona Y se tornó en otro bando Renuncia, exilio, la historia se repite ¿Quién será el próximo en CAE? ¿Quién será el siguiente? Y llegó Agnés con un breve mandato La sombra de la violencia, su triste legado Luis Sanz en el presente, en tiempos de calma o tempestad Que depara el futuro, que nos traerá la verdad Inter Bolivia, sin pelos en la lengua te cuenta La política, un camino con gran torn Reflexiona, analiza Aprende de la historia En este juego peligroso No hay gloria, ni victoria Ni victoria Mi victoria Subimos vídeo y contenido todos los días Suscríbete a nuestro canal Y no olvides activar la campanita Para que te llegue todas las notificaciones No hay gloria, no olvides activar la campanita No hay gloria, no olvides activar la campanita